Después de que el presidente de la República, Jimmy Morales, instara a la población guatemalteca a involucrarse de lleno en el diferendo territorial con Belice, hoy el Ministerio de Educación presentó una estrategia educativa para promover desde las aulas el conocimiento sobre dicho asunto. Según Óscar Hugo López, Ministro de Educación, con la iniciativa se busca dar capacitación a los educadores para que conozcan el trasfondo del tema y con ello promover desde el estudiante el aprendizaje sobre el diferendo territorial, insular y marítimo que tiene el país con Belice desde hace no menos de 200 años. Son cerca de 4 millones de estudiantes en total entre lo público y lo privado. 152 mil maestros del sector público y más o menos otros 75 mil del sector privado. Es decir, es todo un ejército, todo un ejército que si se une en función de este tema para aclarar, para informar a la población sobre el mismo, creemos que se puede hacer una buena labor de concientización, de reflexión y de toma de decisiones. Los mayores de 40 años creen que todo el territorio de Belice es recuperable y los menores de 40 años creen que ya no se puede hacer nada, que todo está perdido. Y ni una y ni otra posición tiene la razón. ¿Pero esto por qué se debe? Este desconocimiento se debe porque dejamos en algún momento de impartir la historia de Guatemala. Porque dejamos en algún momento de enseñarle a nuestros niños en cualquier rincón del país cuál es la historia de Belice.